Buenos días desde Villar de Domingo García, cuarta etapa del Camino de la Lana desde que salimos de Monteguro de las Salinas y nada, ahora vamos, esta etapa nos llevará hasta Villa Conejos de Travaque, donde nos espera otro gran hospitalero, Pepe, Villa Conejos así que dejamos este humilde albergue, hemos tenido un problema logístico porque la puerta del salón no se abría no tenemos ni microondas, tenía ahí una mesa muy grande, nos hemos apañado conforme hemos podido encima ayer, a ver que había fiesta o algo, la cuestión es que el bargo yo cerraba a las 4 os lo digo por la gente que pueda venir por aquí, que avise antes, llamar por teléfono, muy importante para ver cómo está el tema y está chistando, así que nada, paraguas en ristre y cogemos ya, salimos a la calle por nuestra mano derecha y hacia la salida del pueblo, son unas 7 y pico pero el sol no se anima así que nada, vamos a cerrar, dejamos las llaves en el buzón, este albergue es de donativo así que podéis dar el donativo que merezca y adelante, venga, nos vemos en el camino, hasta ahora de Villar se sale por la parte norte del pueblo y ya cogemos pista de tierra un poco mojada, no sé qué hacer si ir por aquí o por el carretera de asfalto, la pregunta del millón, pues el camino resulta ser que es de asfalto desgastado, así que echamos por el trazado que toca del camino de la lana, nos espera un repechín el primero de la mañana para entrar en calor, el asfalto dura poco porque se desvía a la derecha, así que vamos ahora por el camino de grava y tierra, a ver qué tal se nos da, después de unos 500 metros de camino de tierra, tenemos la ruta, en teoría va por aquí, por este camino anegado, o sea que la decisión es muy fácil, encima el camino va paralelo a la carretera esta, un poquito más comarcal que la anterior, la de ayer era una nacional y esta en teoría tiene menos tráfico, así que iremos por asfalto, yo creo que hasta, por menos de Torralba, venga, los caminos ahora se separan, porque el de tierra sigue ahora hacia la derecha, por aquella montañita de allá, y nosotros continuamos por asfalto, parece que hoy el día nos da una tregua, está todo muy verde, y después de 7 kilómetros llegamos a la población de Torralba, tiene su castillo y todo, nos reencontramos con el camino de la lana, aquí mismo, junto a estas casas rurales, y ya tenemos ahí delante la, de nuevo la flecha amarilla, bonita entrada a la plaza principal del pueblo, su pórtico. Y aquí vamos a ver si entramos en el bar de maricarmen, bar cantero. El camino sigue por aquí, pero aunque empiece así, con gol o tal, al final se va haciendo más barro. Así que, como la carretera esta asfaltada va totalmente paralela al camino, vamos a seguir por el asfalto, en este caso la carretera es un poco más estrecha, pero bueno, se puede ir bien. Aquí en Torralba ya se ven las típicas cuevas de cabas de vino, para guardar cada uno lo suyo. El río Albalate nos acompañará a todo el camino en nuestra izquierda, hasta Albalate de las Nogueras. Llegamos por fin a Albalate de las Nogueras. El camino de la gana vendría por aquí, justo aquí al lado de esto, de la cafetería esta, y se metería ya dentro del pueblo. Y tenemos a Majo estirando. Hoy es día de asfalto también, pero bueno, vamos a descansar un poco. Seguimos de nuevo la flecha amarilla. Rías, rutas turísticas del Quijote. Vamos para dentro, a ver qué encontramos. La verdad es que este pueblo es pintoresco, tiene unas callejuelas muy chulas. La iglesia bastante grande. Aquí, en la plaza mayor de Albalate. La cari, el cari. Medio violino el cuerpo. Ha salido un poco el sol. Ahí, ahí, ha salido un poco el sol, así que hemos aprovechado para... Teníamos bocadillo que no hizo ayer el barcollo, y vamos a echarle un viaje a esto, con un lingotazo de agua, para no marearnos. Así que, aquí, en la plaza, junto a la iglesia, y a la iglesia y de todo. Se ve que ayer hicieron torra. Se ve que ayer... Se ve que ayer... Podríamos calentar el bocadillo ahí en la plaza, ¿sí? Sí, claro. Sí, me habrás, ¿eh? Venga. De la plaza del ayuntamiento, ahora vamos por el lateral, digamos, derecho del pueblo, hacia abajo, a buscar el puente romano. La bajada es muy chula. Tenemos el río Albalate a nuestra derecha, al fondo. Y aquí tenemos ya nuestro puente romano. Súper chulo. Y tiene, mira, arrimadero antiguamente para dejar pasar a las caballerizas. Aquí te arrimabas y podías ver el río. Aquí también. Lo típico ya a partir de aquí es encontrar las casas junto con la cueva donde se guardaba el vino. Hoy mismo se guarda el vino aún. En estos recipientes de cerámica se guardaba el vino. Esta calle está toda llena de cuevas de vino. Hola. A todos. Zona de descanso con una fuente. Se supone que de agua potable. Tiene su grifo. Ahí tenemos la ruta del mimbre y al fondo están las flechas amarillas que va por pista de tierra. Y claro, visto lo visto, conforme está amenazando el tiempo, no es lo más indicado. Así que nada, vamos a coger el puente de ahí a mano y derecha hasta la carretera asfaltada. Cinco kilómetros, nena, por esta bonita carretera sin arcén y sin tráfico apenas. Tenemos el pueblo a tiro piedra. Pero, guau, la que viene por ahí. Alaba Majo. Aquí junto a los campos de mimbre tenemos ya la entrada triunfal en Villaconejos y lloviendo. Siempre entramos lloviendo. Hasta la hora siempre lloviendo. Bueno, hemos quedado aquí en el bar máximo con Paulino porque Pepe está hoy de servicio. A ver si esta tarde podemos quedar con él y nos invita a cenar una buena cena de peregrino. Y nada, ahora vamos a buscar el albergue que está aquí hacia abajo y saliendo del pueblo junto a la ermita y tomamos posesión. Y esta tarde, pues, lo que surja. Porque ahora ha salido el sol. Tenemos tiempo para explayarnos. Venga, vamos a buscar el albergue. Y aquí tenemos ya la ermita de la Concepción. Y el albergue está aledaño. Así que nos conducimos por este pasillo. Y de repente tenemos aquí ya el bonito albergue. ¡Qué bonito! Así que vamos para allá. ¡Hay cafetera! ¡Majo, majo! ¡No lloren! ¡No lloren! ¡Hay cafetera! ¡Hay cafetera! ¡Hay cafetera! ¡Por mi café! ¡Tenemos un micro! ¡Por mi café! ¡Tenemos... ¡Tenemos un... ¡Ay, ay, ay! Un hogar... Aquí... Esto es la cocina. Y el salón... ¡Perfecto! Tenemos ahí un ordenador. Y la escalera que sube a las habitaciones. Aquí abajo hay un... Pequeño aseo. Y arriba hay un baño. Así que ahora luego subimos a verlo. Bueno, nos subimos a la planta de arriba. Aquí hay cuatro departamentos. Aquí hay una habitación. Camas. Aquí hay otra. ¡Uy, qué oscuro! ¿Dónde está la luz? ¡No! ¡Ve hacia la luz! Caroline. Caroline. Ahora. Muy bien. Otra habitación por aquí. Con su... Camita, sus radiadores. Y... Otro... Aquí otro baño. Aquí está el baño. Con el espejo. ¡Hola! Y una bonita bañera. Aquí estamos. Nos acompaña Paulino. Ahora de cena a la cueva del vino. ¿Verdad, Paulino? Sí. Vamos a ver si preparamos una cenita digna para peregrinos fantásticos. Sopa de ajo. Cuidado. Ahí lo dejo. Sopa, ¿eh? Y Pepe al final vendrá más tarde. Sí, viene un poquito más tarde. No está mal. Así que nos dirigimos a la cueva. Ya os lo contaré. Vamos viendo las cuevas, que es una espectacularidad de la que disponemos para todos los visitantes. Curioso. Muy bien. Pues ahora lo vemos. Hasta ahora. ¿Cómo se llama lo del oído? Interno. El tabique. ¿Tímpano? Tímpano. Todas las cuevas tienen un tímpano y un hueco. Y al lado tienen una quicialera que si la quitamos le da anchura a la cueva. ¿Por qué está esa quicialera y por qué está ese tímpano y por qué está todo? Tímpano. Bueno, al hacer la cueva, se hacía la cueva y entonces metían las tínajas de la medida de la cueva. Para que no te robaran la tínaja, las tínajas se hacía esa quicialera recta, se hacía un tabique y se ponía aquí de arriba. Y el agujero de arriba dirás tú, ¿para qué será ese agujero? No, para respiración, dice todo el mundo. Pero no, no tienes que entrar. Es para los murciélagos. Porque los murciélagos son los principales ayudantes del vinatero, del agricultor que hace el vino. Porque si se te cae una panda, que siempre hay una panda, de mosquitos en el vino, no puede ser. Entonces tienes que tener abierto para que los murciélagos entran y salgan y no se detienen. Pues nada, ahora aquí estamos manos a la obra con Pepe y Paulino que te va a probar la sopa de aco. Cuidado, no te quemes, Paulino. ¡Upa, upa! Aquí estamos con el vinito, estas cosas verdes. Y bueno, el embutido que tiene una pinta espectacular. Paulino, ¿lo ves bien? ¿O lo sabes bien? Yo creo que sí, luego lo probaremos. Ya os cuento. Con el calor que hace... Ahí va. Casi, casi se huele a través de la pantalla. Sí se huele, sí. Pues sí, no ha quedado mucho... Y luego, mira, tenemos de postre torvijas. ¡Guau! Menudo fin de fiesta. Pues nada, a por ello.